PASIONES 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 SOBRE TOD ESTA OLTIMA SEMANAban montado con gente que es relacionada con la panina prices que siento yo por el tema de los audiovisuales ya que desde muy pequeñito mi vida ha girado en torno a esto realmente yo no sé no conozco otro hobby o otra pasión como el tema del mundo audiovisual se rangido durante la segunda vez recuerdo que de pequeño en navidades por ejemplo iba por la calle y, o sea, yo miraba las luces de Navidad, entonces, yo qué sé, yo me fijaba cómo estaban puestas, a mi madre y a mi padre le daba la tabarra diciendo, mira, hay una fundida, hay tal fundida. Yo qué sé, o sea, desde muy pequeñito, bueno, también recuerdo que si lo normal era llevar en el cochecito, que te llevan de pequeño, pues cuando te llevan en la silla, llevar juguetes o llevar, yo qué sé, lo que llevan casi todos los niños, pues yo llevaba un cable y un enchufe y yo debía ser feliz con eso, entonces, a lo que voy a parar es que realmente yo en mi vida, la única pasión que he tenido y que tengo y por lo que realmente estoy luchando por conseguir, es por el mundo audiovisual, por todo este mundo. Entonces, me gustaría diferenciar el tema de que algo te apasione al que algo te guste, porque, como os digo, esta última semana he conocido a mucha gente que, bueno, sí, hablas con ellos y tal, te dicen que les gusta y, no sé, como que les miras a los ojos, ¿no?, y les escuchas y dices, es que este tío no es igual que yo y no es igual que algunos que conozco, ¿no?, que realmente, joder, luchan día a día y están con los ojos ahí que parecen, vamos, balones de fútbol cuando están hablando de algo interesante. Entonces, quería diferenciar eso de que algo te guste a que algo realmente te apasione. Bueno, o sea, ya os digo, yo cuando voy a una obra de teatro, por ejemplo, no, o sea, a mí la historia no es que me dé igual, sino que pasa a ser algo secundario, ¿no?, cuando debería ser lo principal. Yo me fijo en los técnicos, en qué hace el técnico de la mesa de iluminación, qué hace el de sonido, qué hacen los que están detrás del telón, ¿no? No sé, o sea, es algo que no sé si se puede explicar muy bien con palabras, espero que me estéis entendiendo, la verdad es que no es fácil explicar esto, pero bueno, simplemente quería expresar eso y, no sé, de alguna forma u otra me gustaría transmitiros que hagáis lo que hagáis, o sea, estudiéis lo que estudiéis, medicina, ingeniería, audiovisuales, o sea, que lo hagáis porque realmente os apasiona, porque es que, ya os digo, o sea, ahora mismo no sabría decir con palabras la felicidad que siento, pues eso, de lo que estoy viviendo actualmente, entonces, me gustaría transmitiros ese mensaje, que hagáis lo que hagáis, sea algo que realmente os apasione, no ya ni tan siquiera que os guste, o sea, algo porque digáis, vale, es que los 50 años o los tropecientos años que vaya a tener que estar trabajando, porque son, es casi la mayor parte de la vida lo que haces es trabajar, ¿no? Joder, que sea algo en lo que realmente llegues a casa y llegues contento de, vamos, de haber estado todo el día trabajando en algo que te gusta y que, por lo que te has apasionado, no sé, me gustaría transmitiros ese mensaje. Así que nada, simplemente era esto de hablar un poquillo con vosotros, ya que, bueno, estaba un poco inactivo, ¿no?, estos últimos días. Me gustaría que me comentaseis abajo en los comentarios, pues si vosotros sois igual que yo, si tenéis alguna pasión en vuestra vida. Y nada, muchísimo ánimo por todo lo que os propongáis en vuestra vida y un saludo. Hasta luego.